¿Qué tal amigos? Si tu teléfono se calienta en exceso, puede ser provocado por varias causas. Aquí te explico por qué tu dispositivo, ya sea iPhone o Android, se calienta tanto, y cómo solucionar el problema. Yo soy Marcos Díaz y estás en... Bien, cuando la temperatura de tu dispositivo aumenta, lo más probable es que sea provocado por la batería, el procesador o la pantalla. Estos componentes generan calor por su funcionamiento en sí. Por ejemplo, las sustancias químicas contenidas en la batería del teléfono crean electricidad, el procesador transmite información a velocidades elevadas y la pantalla emite luz. Entonces, ¿Cómo podemos identificar el origen del problema? Aquí te muestro algunos consejos para que puedas identificar el origen. Y el último es el más importante y eficaz. Si la parte trasera del teléfono se calienta, la raíz del problema puede ser el sobrecalentamiento de la batería. Casi todos los teléfonos móviles modernos tienen baterías de iones de litio, que a pesar de su tamaño albergan una gran potencia. Entonces, una batería caliente podría significar que necesita un cambio. Comprueba si la parte inferior del teléfono se calienta al cargar. Si es así, el problema puede ser del cargador. El cargador más fiable, tanto para iPhone como para Android, es el que te proporciona el fabricante de tu teléfono. Sin embargo, los cargadores de otros fabricantes también sirven, siempre y cuando sean de buena marca. En la descripción te dejaré unos trucos para cargar tu celular más rápido y de la manera correcta. Si quieres aprender más trucos como este, suscríbete ahora mismo a este canal, activa la campanita de notificaciones y de esta forma te mostraré más información que te ayudará a dominar tus herramientas digitales. Si el calor proviene de la parte delantera, el origen puede ser la CPU o la GPU del teléfono. Estos dos componentes crean calor como consecuencia de su funcionamiento. De modo que, cuando el procesador está muy solicitado, la producción de calor se incrementa en equivalencia. Y esto sucede generalmente cuando te pasas largas horas de juego. No estaría mal dejar descansar por un rato tu dispositivo. Si la pantalla de tu teléfono se calienta demasiado, la raíz del problema puede ser que pones el brillo al tope. Te recomiendo que lo pongas a un nivel razonable. Además de los consejos ya señalados, a continuación te muestro otras medidas que puedes adoptar para conseguir que el teléfono se enfríe más rápido.